Se parte de la juventud arquidiocesana de mano con el arzobispo. Jamar 2023. Con el lema. Jóvenes honestos por la verdad. Domingo 12 de noviembre, 8 de la mañana. Polieducativo del Colegio Loyola. Consigue tu boleta totalmente gratis. Y fortalezcamos el valor de la honestidad. Que no se te olvide. Domingo 12 de noviembre. Polieducativo del Colegio Loyola. Jamar 2023. Jóvenes honestos por la verdad. Diócesis invitada, San Pedro de Marjorís. Adquiere tu boleta y teacher en el Seminario Menor. Jesús Buen Pastor. Y las vicarías de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Pastoral Vocacional SD. De la mano con el arzobispo.